La mano, la mano, la mano del sol ¿Por mí noormirnos pumbas? T落la, te righte. ¿Por mí noermanes pumbas? S사를 los pumbas a lawickame. En elerton, en elerton de..." Al persöno de todos, al commissioner de todos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!